¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la sandalita! Si quieren ver este maquillaje de Lechocho, quédense en este canal. ¡Hola amigos! Yo me llamo Lesslie Rubí. Y yo Jenny Feraliza. Y juntas somos las sandalitas. Hoy haremos un maquillaje con dulces sprinkles. Y fácil y lindo. Para el maquillaje de eco, lo primero que vamos a necesitar es un corrector. Esto va a intensificar la sombra y para que dure más tiempo. Eligen los colores vivos. Yo estaré utilizando amarillo, naranja y rosado. Y pueden aplicar las sombras con los dedos. Para eso me ayudará mi hermana Less. Ella lo va a hacer con brocha, pero yo con los dedos. Como ven, puse la sombra amarilla más clara al comienzo. Porque siento yo que al ser la sombra más clara, puede abrir la mirada. Y puse el rosado al final para crear más profundidad. Para resaltar el maquillaje, pongo sombra morada abajo del ojo. Decidí agregar un delineado azul para que quede más clarito. Y voy a agregar unas cuestañas postizas. Tienes puestañas postizas. ¡Cuál es la sombra! Y aquí mi lejos está terminado. Pasando los labios es el momento más divertido y del chocho de este tutorial. Lo único que necesitamos es un color claro para ponerlo de base. Estaremos aplicando la cola de pestañas para ponerle los dulces. La cola... Pegamento. Para complementar este look vamos a hacer estos tenis deliciosos y coloridos. Estos tenis les vamos a dar sabor poniéndoles dulces. Miren, qué bonitos se ven. Para eso utilicé unos lentes, dulces y pegamento para pestañas. ¡Y voilà! Este es el resultado. ¿A poco no quedó muy lindo? Ahora vamos con mi peinado. Mi hermano me hizo dos chunguitos. En los chunguitos me hizo dos cebollas grandes. Miren, qué grandes se ven. Miren, qué bonitos 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 se ven. ¡Divertido y delichocho! Y no olviden compartirlo en sus redes sociales. ¡Adiós!